Estamos aquí en Lagopuelo, en la escuela número 108. En esta escuela hay un total de 9 mesas en las que están habilitados para votar alrededor de 200 ciudadanos por mesa. Pudimos recoger la siguiente información. Más del 70% del total de las mesas de este establecimiento ya concurrió a votar, 70% de electores. Es el dato que se repite en las distintas localidades de aquí de la comarca, tanto en el Bolsón como en Golondrinas, donde estuvimos hace minutos nada más, más del 65% de los electores ha concurrido a votar. También vamos a decir que como dato al que seguramente todos están observando y prestando atención, me refiero al voto joven, a los chicos que tienen 16 años y que a partir de esa edad pueden empezar a votar, no se ha registrado un dato llamativo o algo que llame la atención en este sentido. Sí nos dijeron en todas las mesas que hubo menores, hubo chicos de 16 años en adelante que votaron por primera vez. En todas las mesas hubo entonces, pero no fue el dato llamativo de las diferentes mesas.